Cuando replica el tambor cruza veloz por mi mente el sentimiento y dolor que esta mi rata también cuando replica el tambor cuando la sangre me llama que de la frica de gana a llorar el negro de tu amor llevo canto así mi rata cuando replica el tambor si es que tiene esta rata manita en el suyo de tu amor cuando replica el tambor la sangre me llama ay cuando replica replica el tambor la sangre me llama cuando replica el tambor la sangre me llama y llevo canto así mi rata cuando replica el tambor mi alma se abraza no, no, no cuando replica el tambor la sangre me llama cuando replica el tambor la sangre me llama a formar el tambor la sangre me llama a formar el tambor y llevo canto así mi rata a formar el tambor la sangre me llama ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!